Seguiré pensando en ti Como si fuera a comenzar Que es el amor Si tú no estás Quiero comprender tu caminar El amor me hace respirar Es para ti Este cielo azul Dime dónde estás Dime si te vas Pensando en ti Pensando en mí En el lugar de siempre Donde te vi Soñará contigo El amor Allí estaré Pensando en ti Dime dónde estás Dime si te vas Pensando en ti Pensando en mí Música Gracias por ver el video.